Música Germán Traviesa, bueno, un placer acompañarte en Resistencia esta vez. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo viviste desde el atril? Buenas tardes Isabel, ¿cómo andás? Bueno, en primer lugar, gracias por venir. Así que bueno, Antonio no pudo venir, pero bueno, agradecerle. Y la verdad que una nueva experiencia acá en Resistencia, ya que el año pasado también lo hicimos acá. Pero bueno, este año compartiendo acá con la gente de la sociedad rural, con todos los amigos acá de Resistencia, clientes. La verdad, fuimos muy bien recibidos. Anoche también estuvimos en una cena con todos los amigos. Y bueno, creo que la gente quedó muy conforme. Se nota que la colaboración de todos, a pesar de la lluvia, por ahí los caminos intransitables, todos se pudieron ingresar y filmar todos los lotes, ¿no es cierto? Sí, la verdad que cuando estuve en Virasoro me anunciaron 5.000 cabezas, no creía. Ahora ya más de 10.000 cabezas terminaste de filmar. Sí, la verdad que sí, arrancamos también con 5.000 el anuncio. Bueno, fueron acompañando también todo el resto de los representantes, ¿no es cierto? Y terminamos con 10.200 cabezas. Así que muy agradecido. Sobre todo al equipo colombiano y maileano, que la verdad que siempre trabajamos todos juntos. Y muy contento, muy conforme. La gente se vendieron a buenos valores. Por ahí el vientre cuesta un poquito más vender, pero yo creo que también por el momento que se está pasando con los campos y demás. Pero la verdad que muy conforme con todo. Pero este año adelantaste el remate, ya o el año pasado, porque antes lo hacía habitualmente en octubre, ¿verdad? Sí, exactamente. El remate nuestro siempre fue en octubre. Ahora este año tenemos dos remates, o sea, es ahora en mayo. Y en octubre volvemos a hacer un televisado a la mañana. Y a la tarde vamos a vender el remate de cabaña por primera vez de cabaña San Marco, del amigo Cuadrado, cliente de amigo. Y en conjunto con Brangu, en conjunto con la Suiza, de Cresud. Bueno, la verdad cuando me decís Cuadrado me acuerdo de tus inicios, que siempre querías tener ese cliente y que para vos es muy importante por el acompañamiento que tuvo siempre contigo. Sí, exactamente. La verdad que, bueno, Gracián, el padre, siempre se portaron de primera con nosotros, conmigo. Fue uno de los primeros en abrirme las puertas en resistencia. Y bueno, por medio de él hoy hicimos un muy buen grupo de amigos y clientes. Y bueno, así que vamos para adelante con el primer remate de cabaña. Bueno, hoy me acordaba con Sonia Aguilar de la primera vez cuando el negro espada dijo voy a nombrar un representante en Villa Bertet. ¿Cuántos años pasaron? Que recuerdo, ¿no? La verdad que ya hace seis años, seis años parece que fue ayer. Y sí, la verdad y gracias al negro que nos acompañó. La verdad que hoy se sigue tan lindo que esté con nosotros acá, pero bueno. Agradecerle a él, de algún lado nos está mirando, así que muy agradecido. Aprendiste mucho de él, era tu confidente, lo sé. Y la verdad que cuando dijo voy a nombrar un muchacho muy responsable en Villa Bertet, cuando nos dijo Antonio a mí, quedamos esperando y el próximo remate ya te vimos en corriente. Así que un buen recuerdo. Sí, la verdad, muy buen recuerdo. El negro nos acordamos todos los días. Muy buena enseñanza siempre. Como decía él, hay que acordarse de lo bueno y de lo malo. Así que muy agradecido. Bueno, un placer haberte acompañado, Nanín, como siempre te digo. Así que bueno, estaremos viéndonos en octubre. Sí, muchas gracias Isabel desde allá, vos Antonio, a todo tu equipo. Así que muchísimas gracias por venir y los esperamos en octubre. Juan Martín Dubilar, el Dubí para nosotros. Bueno, acompañando a tu amigo hoy. Sí, es cierto, acá estuvimos acompañándolos, estamos desde ayer acá en el Chaco. La verdad que un remate muy lindo, muy buena hacienda, muy buenos valores. Y bueno, la verdad que todo el mundo lo acompañó a Germán, se lo merece. Así que salió un remate creo que muy lindo. Bueno, ¿compraste, vendiste? Compramos algo para un filot para Provincia de Buenos Aires. Y después muchos lotes no había para, la verdad, para Gualeguay, porque había muchos lotes de acá del norte de la provincia, de Chaco, de Formosa, que no van para allá. Bueno, hace poco estuviste con remates en Gualeguay. La verdad, me enteré tarde, pero bueno, ya estaremos por allá. ¿Cómo estuvieron trabajando? No, la verdad que salió muy lindo el remate que hicimos en Gualeguay, ahí en el Club Social. Acompañó mucho a la gente, muchos compradores, había en el salón. Entonces salió, la verdad, un muy lindo remate acompañado de clientes y, bueno, muchos compradores y vendedores que también se arrimaron, que eso es lindo estar acompañado por la gente, ¿no? Sí, seguro. Siempre te acompaña la gente, tus amigos, tus colegas y, por supuesto, la familia, no olvidarse, ¿no? Ah, no, sí, por supuesto, la familia, bueno, muchos representantes se arrimaron y la verdad que se hace ágil cuando están los compradores en el recinto, se hace un remate mucho más ágil que lo que es por teléfono, que, bueno, es la base de esto, ¿no? Exactamente, bueno, mandamos un saludo a Juliana, a las nenas, al resto de la familia, por supuesto, y a los clientes. Bueno, no, muchas gracias, lamentablemente no pudiste ir, pero, bueno, saludos para Antonio y nos veremos en el próximo remate. Sí, sí. Dale, gracias. 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 Gracias.